Mire, a esta hora avanza una de las actividades que se va a observar durante esta semana de la bici. Lo que se busca es obviamente que la ciudadanía implemente esta movilidad sostenible y también con las diferentes actividades que van a estar a cargo del líder de participar. Nos encontramos con el director de esta entidad. Muy buenos días, director. Hablemos sobre eso. ¿Qué es lo que se va a desarrollar esta semana y cómo la ciudadanía puede saber dónde está la programación? Sí, vamos a tener del 23 al 29 de septiembre la semana de la bicicleta en Bogotá. Tenemos toda la programación en la página del Instituto Digital de Recreación y Deporte www.ird.gov.co También en la página de la Secretaría de Movilidad, movilidadbogotá.gov.co Esto es un esfuerzo interinstitucional. También participa la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con muchos eventos, charlas, bici paseos. Tenemos un bici picnic, por ejemplo, el 29 de septiembre en el Parque de los Novios. Tenemos el lanzamiento de un documental, glorias y victorias, relatos de campeonas de las mujeres pioneras en el mundo del ciclismo. Esto va a ser en la Biblioteca Virgilio Barco a las 3 de la tarde, el viernes 27 de septiembre. Y tenemos, entre otras, activaciones con la Escuela de la Bici, como ustedes acá pueden apreciar. Cualquier persona de cualquier edad puede aprender a montar bicicleta y eso hace parte de ese estímulo que parte del Instituto Digital de Recreación y Deporte tenemos para que todos los bogotanos y bogotanas se monten en el caballito de acero. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.